Soy un destino infiel, al azar como un disparo Quedé en cielo, luego caigo en terreno sin papel Si me besas me delato, si me tocas luego escapo Es el juego del placer, no me pidas algún cambio Ahora Ahora Cargo historias a granón, me equivoco más de una vez Tengo un corazón despistado, siempre todo hago al revés Si me miras al instante, en silencio puedo amarte Y la copa dejar caer, la conquista es mi arte Ahora 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 No me pidas claro para mí No me pidas, no me pidas, no me pidas No me pidas, no me pidas, no me pidas, no me pidas